¡Suscríbete al canal! Los sacos con bombas Si, si, tirale a las bombas El marfo es un arcazo El marfo tiene un arcazo El marfo tiene un arcazo R-Potean 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 R-Poteo Llego, Llego Agarra el pote y speed Tiene una prot4 Los saco, los saco Nosotros también tenemos una Toma la grippi Espérate No, yo no tengo 10 diamantes Igual creo que le ganamos por cantidad Acá me kit R-Potean Ahí está R-Poteo Juntese Juntese Cuidado que Poteo Juntese Arriba Muere Muere Bueno, bueno, bajó Tanque Muerto Ahí Ahí Necesito 3 pies Seguro, está bien Está bien, lo matamos Pero silencio, silencio Reparte esas cosas, repartas el aprobado también Eh, eh, FIRE, FIRE Lo estan queando Muuuur, silencio Silencio Le salio mal, todo abajo escuchen Se salieron pocion, se salieron pocion Lo denomar tío Yo voy a cubrir el techo por si alguien Alguien de la 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 de Tiene el revés que tiene todo Yo no tengo efectos Están jalando de arriba el techo Yo no tengo fuerza Tampoco tengo fuerza Tampoco tengo fuerza Hay un diamante ahí que está gritando ¡MURIO! 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 ¡Agrálo vos! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Hay que cambiar el lugar! ¡Juntes! 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 ¡Están invis! ¡Están invis! ¡Creepy! ¡Creepy! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda a recibir la full diamante! ¡Anda a organizar! ¡Ya! ¡Quieren bajar! ¡Quieren bajar! ¡Quieren bajar! ¿Te las traigo? ¡Ehh! ¡Organicia tu! ¡Comeballelo a ver si nico! ¡Algulin! ¡Quieren, Toys y Mmus! Sí, planteo que no pude la fuente. ¡Mate un Hiveryo! Yo estoy sin Aplea yo, ¿quiénes son los que me apriaron? Sigo real, no me viro, humo es lo que respiro, a tu puta en tu cara la miro, y si puedo también me la tiro, money, 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 le tiro, money, 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 retiro, tengo mi lancha, ya tengo mi casa, dime en qué me yo te inspiro, antes era que hacer el rolly, antes me buscaba en las polis, ahora fumo frente a los polis, ya mi mito lleno es el choli, antes era que hacer el rolly, antes me buscaba en las polis, ahora fumo frente a los polis, ya mi mito lleno es el choli, saco las libras, las subo palitas, ya se fumo un filito que me critican, a mi no me pica, yo como mi crica, cuando se mastica duro me se pica, se saco las libras, las subo palitas que se fumo un filito que me critican, a mi no me pica, yo como mi crica, cuando se mastica duro me se pica, se pasan preguntando cuánto fue que cobre, me dicen rabia no te cuela de los pobres, pa' les sobra que piden oro y no baten cobre, mis chavos están contados pa' ti, no crees que me sacan, una mitad pa' soldarle todo a mi mate, otra mitad con los sensei por Dubai, la otra mitad pa' gastarlo con mis y lo que queda segura, la nevera llena, que mañana me entra el mismo cheque, nunca con el triple seis, siempre con el siete, bendecido porque nunca me falta un juguete, gracias mami porque pa' ti son to' mis billetes, unos cuantos se durmieron y le tumbamos la silla, hay un nuevo jugador clave en la plantilla, si me tocan se van a la milla, a tu puta si no le contesto chilla, me dio pena y me la chis, en cuatro dijo please, que rico me mamo el bish, humo como whiz, muchas fotos say cheese, facturando cachis, mucho y versace, me ven y dicen chish, gracias por mi mate, gracias por el whisky strike, por el que me vende moñas porque siempre me las trae, me quieren muerto como lo hicieron a mi pai, pero siempre estamos, por el día rula y nos venimos y después bye, check mal como el signo de Nike, uno se las lleva y son ellas que se las traen, el que les del bicho es el que nunca les de like, pero mírala el DM que nos faltan los reply, aquí nos faltan la music ni las balas pa' la uzi, nos faltan las pussies que yo quiero con Kazuzzi, las bellas que empezaron con Molly y van por Tussie, la calle está en fuego y yo sin suela como el juicy, porque siempre estamos, siempre adentro, voy de nuevo y parte el cero y esto huele, me maman el, gracias a mami por criarme bien, pero la calle está que shish, hasta que truena, la bendición de mi mamá versace en la cadena, me han intentado tirar de aquí pero ninguno llega, todos copiando este bote, pero Martino solo hay uno, puta no se entera, pa' que les duela, pa' mi era todo un sueño, ahora es una condena, estoy condenado hasta que todos estos me den la buena, un chorro de cabrones saben como España suena, el madrileño, gracias a mami por criarme bien, gracias a ellos me sobran los cien, decían mi no me preguntaban quién, ahora lo mismo, pero también the end, como le meten la chamaca, la maleta vacía, pa' que me entre tú a la paca, le pido disculpas si mi brillo los opaca, yo no soy quien mete la presión, yo soy quien la saca y shish, me parece que quiere un quiche, mi culo anda más cotizado que el de una miss, please, que está hablando, huele, bitch, su salto gila en mi país y no entiende cómo la nena le mete mejor que todo en la puta liga, me cago en todo esos raperos, esa mierda no es trap, que digan lo que digan, lo compro con el fantameo, matón de internet y barra de mentira, yo conto a mi nena día a día sin dormir, vivimos de gira, de gira, de gira, bitch, tu flow es mentira, mentira, escribo en mi dead note, lo mato como Kira, baja en la boca que hay un sapo, sapo, ando con or y con los capos, capo, eh, violando el beat desde hace rato, rato, beba mira cómo lo hago mejor que tu gato, yeah, y yo nunca confío en la poli, ellos no quieren que brille like my rollie, siempre estoy fumando fuerte como broly, y tengo un flow más puro que mi molly, y en el...